De esta manera, practicando lo suyo, así celebraron su décimo tercer aniversario. El club Amigos del Parque Cela está de fiesta y lo festejaron moviendo el balón. Cada martes y jueves los socios se reúnen en este conocido lugar para disfrutar de su apasionado deporte y de la compañía de las glorias del fútbol. Siempre, nosotros, martes y jueves, el primer turno de las 6 de la mañana, porque hay gente que todavía trabaja, ya más tarde venimos, bueno, los que trabajan independientemente o los que ya estamos jubilados, y así la vamos pasando, recreándonos con el deporte que más nos apasiona, que es el fútbol. La mayoría tiene entre 40 y 80 años, sin embargo, disfrutan del deporte rey. Exjugadores como Carlos Carril, ex Alianza Lima, Jaime Romero, ex Tenao, Fabián Andonaire, ex Unión Cartabio, entre otros, integran este club. Bueno, un mensaje, agradecer a Dios, por lo que Él nos mantiene bien, que siempre hay esa unidad, ese compañerismo, al practicar nuestro deporte, y que también nos dé muchos años más la salud para seguir jugándolo. Nuestra admiración a todos los socios del Club Apace y feliz aniversario.